Venga chan, báilale, báilale, báilale Venga, báilale, báilale gordo, báilale Venga, báilale, báilale, báilale Venga, báilale, báilale Venga, báilale ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¿Qué dices, coño? ¡Pachu! 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 ¡Vámonos! ¿Qué dices jueves? ¡Pachu! ¡Viva Chan! ¡Las que vamos a hacer Only Ser vs Chan! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Pachu! 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 ¡Pachu hubiera ganado! ¡La divina es una mamada! La final de... ¿Quién era? ¡Pachu! ¿Quién era? ¡Pacho! ¿Quién era la final? ¡Pachu! ¡Pachu, Pachu! Pachu, Pachu, Pachu ¿Quién era? ¿Pachu, no? ¡Pachu! ¿Pachu! ¡Pachu! ¿Quién era? ¡Pachu no! Pacho ¿Quién era Pacho?